No, 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 no quiero despertarme desde que nada por ella No, 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 no quiero intoxicarme por los perjuicios Yo canto pa' los que quieren, yo bailo pa' los que sueñan No, 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 no quiero hacerme mayor con remordimientos No te preocupes, mamá, yo decido el cómo y con quién No te alarmes, papá, yo se limita entre el mal y el bien Muévete, libretá por gloria y gris Viva la vida, muévete, reza glass and live today Viva la vida, donde empea, sacudete de mente Viva la vida, óyeme Y no dejes de bailar La la la, like the way you look, when you shake it off La la la, love the love you live in, leave the way you don't We throw the last believe, babe, all you say cliche La la la, through the ups and downs, the ups and downs of life No te preocupes, mamá, yo decido a cómo y con quién No te alarmes, papá, yo se limito a entrar mal y a bien Muévete, leave it up with no regrets ¡Viva la vida! Muévete, raise the glass only today ¡Viva la vida! Un den pie, sacúdete y dime el qué ¡Viva la vida! Óyeme Y no dejes de bailar Muévete Muévete We're through the last bit of it O daños y cachifes Muévete Y no dejes de bailar 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 ¡Viva la vida! Gracias.